¡Belen! 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 Oye, ¿a qué tú te vas a llamar? A Belén, ¿por qué? Porque tú siempre andas de parejero, haciendo lo mimitico que tú. ¡Ah! ¡Marselito, negra! ¡Belen! A ver, ¿y pa' qué? ¡Belen! ¡Ay, pa' que vaya conmigo a pedirle permiso a Sumesé, pa' cantar y bailar, diez reyes! ¿Y tú? Porque Sumesé quiere que ella le prepare el té. ¿El qué? ¡El té! Una bebida divina que luego ingrese han puesto de moda. Y por continuación debería saber que el café te pone prieto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Porque tú te estás haciendo el branco! ¡Ja, ja, ja! Mira, Totín! Por mucho té que tú tomás prieto, prieto, y más prieto te va a quedar. Recuerda, mi arma, que todos los negros tomamos café, ¿eh? Será tú, pipita. Porque yo soy branquito. Mira, branquito. Y medio chino. ¿Serás el eso? ¡Ja, ja, ja! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Aquí estamos todos los negros que venimos a rogar. Que nunca se dan permiso para cantar y bailar. ¡Ay, ay, mamá, ay! ¡Ay, mamá, ay! ¡Ay, mamá, ay! ¡Ay, mamá, ay! ¡A la hora! ¡Ay, mamá, ay! ¡Ay, mamá, ay! ¡Ay, mamá, ay! ¡Ay, mamá, ay! ranchero, sin pe frig sång another noch once a fle. Pero Belén, 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 ¿a dónde tú sabes tía? ¿Qué foto que tu María no te buscáis con el contra? Yo estaba en casa madrina y ayer me mando a buscar En el solar de la esquina ella me pende a Mangla ¡Ay, ay, mamá y me! ¡Ay, mamá y me! Todo lo negro, compamos café ¡Ay, mamá y me! ¡Ay, mamá y me! Todo lo negro, compamos café ¡Nos vamos pa' la zona! ¿A dónde van los negritos? A bailar en cancretitos áticos ¡Vamos a Mangla! ¡Ay, mamá y me! ¡Ay, mamá y me! Todo lo negro, compamos café ¡Ay, mamá y me! ¡Ay, mamá y me! Todo lo negro, compamos café ¡Nos vamos pa' la zona! ¡Belén! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá y me! ¡Ay, mamá y me! ¡Ay, mamá y me! ¡Ay, mamá y me! ¡Ay, mamá y me!